Antes de comenzar este vídeo os quiero presentar un increíble juego al estilo novela visual. Este juego se llama The Ad Threat Double Blind y actualmente puedes jugar su versión demo de forma totalmente gratuita en PC desde Steam. Por eso ahora puedes disfrutar del show más grande de Estados Unidos o eso era hasta que su estrella desapareció. Da un paso atrás en el tiempo hasta mediados del siglo XX mientras un mago y un detective privado abordan el caso del mago desaparecido. Además tiene un estilo de novela visual con los gráficos increíbles donde hay que investigar todas las pistas para ser un buen detective. Aunque también existe la figura del mago para vivir momentos épicos. Por eso si te ha gustado lo que has visto ya sabes que todo esto y mucho más te espera en este fantástico juego tan divertido. Finalmente ya sabes que lo puedes probar gratis en PC desde Steam. Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos en esta ocasión a un nuevo juego de Pokémon para GBA. Pero como siempre antes de empezar me gustaría que me apoyaseis dejando ese pedazo de like y que le dieseis por aquí abajo a lo que viene siendo el botón de suscribirse. Porque en el día de hoy estamos en un juego de Pokémon que está completo al 100%. Y bueno pues seguramente muchos de vosotros habéis jugado a lo que viene siendo el League of Legends. Así que bienvenidos a Pokémon League of Legends. Este es un hardrun que está completo desde 2017 y que hace ya pues bastantes años subió una review y me di cuenta de que esa review no valía nada. Y encima el vídeo duraba dos minutos entonces digo hay que hacer vídeo de este juego también tendréis más información en mi página web. Y nada pues obviamente obviamente este juego está basado en el mundo del LOL como se suele llamar de forma habitual. Y bueno pues hay un montón de campeones. ¿Qué pasa? Que este juego terminó de desarrollarse en 2017. Por lo tanto pues los campeones de los últimos 6 o 7 años o que se hayan añadido pues obviamente no están. Como es lógico y normal. Entonces pues obviamente hay algunos y sobre todo pues los más antiguos. Yo sinceramente no he jugado nunca en LOL. Si es verdad que hace un tiempo veía la competición, la LVP y los mundiales. Y me gustaba el modo espectador, es decir, de ver cómo jugaban. De vez en cuando me veía algún partido pero hacía más de un año o dos que no veo absolutamente nada. Y nunca me ha llamado lo de la atención como para ponerme a jugarlo. Bueno también sobre todo porque no me suelo viciar a ningún videojuego. Pero no quiero dedicar tiempo que la verdad es que no voy, no que me sobre el tiempo de cada día. Para dedicarlo en ese tipo de videojuegos que suelen ser muy adictivos. Mira aquí llegamos a Valorant. Se supone que el juego Valorant que es de Riot. Le añadieron la tape y supongo que vendrá de esto también ¿no? Yo cuando leí la información de este hardrun digo hostia pues puede ser que sea por esto ¿no? Vale pues acabamos de llegar. Nuestro vuelo ha llegado aquí. Que guapo el avión ¿eh? Vale pues tú debes de ser galle. Bienvenido a Valorant. Mi nombre es Ezreal. Así que bueno pues eh... Vale pues te voy a llevar al instituto de la guerra. No pues como Murica. Vale pues así se va a llamar. Vale sígueme. El nombre que tenía por defecto. Que guapada ¿eh? El aspecto gráfico que le han metido. Vale ven aquí. Vale pues este es el mapa de la región de Valorant. Valorant. Así que bueno pues hay grandes ciudades y demás. Es decir que la región es completamente nueva. Si es verdad como veis pues tiene un toque a joven. ¿Por qué? Porque la run base es de Pokémon Emerald. Y los personajes pues algunos no... Los sprites o las skins pues obviamente no las han toqueteado. Bueno otra sí. Lo que pasa es que es un diseño un poquito... Curioso. Yo diría que un poco vasto. Es decir que no es... No es muy fino. Sino que los han pintado de una manera curiosa. Pero bueno. Vamos allá. Como veis ahí esa mujer con el pelo azul. Y ahí esa mujer que no sé qué cara tiene. Gris. Es por eso que es un poco curioso todo. Pero bueno. Vamos allá. Aquí estamos al concilian. Vamos a ponerle el reloj en marcha. Como veis pues tiene los eventos de Pokémon Emerald. Pero bueno. Hay que poner el reloj en marcha. Pues hay que ponerlo. Así que bueno. Aquí están las chicas hablando de la vida. Y bueno. Pues vamos a ver si nos dejan pasar. Que eso realmente es bastante importante. Vale. Pues bienvenido a Owling Abyss. Vale. Pues vamos allá. Vamos a ver aquí los controles. Perfecto. Bueno no. Este es el héroe o campeón que nos han dado. O Pokémon. Y bueno. Este será nuestro Pokémon inicial. Como he dicho. Podemos tener 6 campeones en el equipo. Así que perfecto. Aquí más o menos. Nos explica un pelín el funcionamiento. Nos da super pociones y demás. Y se pira. Vale. Vamos a ver los campeones. Tenemos a Ashe. La verdad que el logotipo. Bueno. La esquina aquí con la de aquí. No tiene nada que ver. Tipo hielo normal. Ragen. Attack. No sé. Es ataque nuevo. Vale. Ven conmigo. Habrá que hablar con él. Se supone. ¿No? Vale. Si no hablamos con él. No nos deja continuar. Vale. Creo que tenemos que buscar a los oponentes. Podemos interactuar con esto. No sé. Está guapo la verdad. Nos ha metido aquí una especie de parque. Bastante curioso. Sinceramente. Vamos a ver si hay algo aquí en la hierba esta. Para atrapar. Parece ser que no. Aquí más campeones por aquí. Y se supone que tendremos que hablar con él otra vez. ¿No? Vale. Rengue ataque. Me le ataque. Y bueno. Pues bueno. Aquí. Como veis. Pues nos habla un poquito de los diferentes ataques que hay. Y ojo. Que viene Aura por aquí. A combatir desde la lejanía. Pues creo que vamos a perder. Madre mía. Me han pintado la cara. Tío. Bueno. No sé si hemos roto el evento o no. Pues puede ser. ¿No? ¿Quién sabe? Puede ser que hayamos roto el juego un poquito. Porque por aquí no nos dejan pasar a Morgron. Hay una roca. Lo que pasa es que no me salían Pokémon en la hierba alta. Y aquí está la ruta número 10. Que creo que tampoco me dejan pasar. Por lo tanto. No. No me dejan pasar por ningún lado. Así que de forma. Por ahí tampoco. De forma obligada. Hay que hacer este evento. Vamos a ver el mapa. Como veis aquí tenemos la región de Valorant. Es curiosa la verdad. Parece pequeña. Pero a lo mejor es más grande de lo que parece. Así que. Vale. Hemos vuelto aquí. Vale. Esto no sé lo que es. Vamos a ver el objeto este. A lo mejor los que jugáis al LOL. A lo mejor conocéis algo acerca de este tipo de cositas. Vale. Aquí es que hay. Salmon Rift. Vale. Ahora sí que nos encontramos a... Campeones. O Pokémon. O como cada uno lo quiera llamar. Vale. Vamos a atraparlo. Ojo. Han cambiado el diseño de la Poké Ball. Lo malo es que ya no nos ha dado experiencia. Y eso pues no mola a ti. Vale. Ahora sí. Temo. Vale. Bien. Nivel 6. Bueno. Si real... Bueno. No pasa nada. Vale. Bien. Volvemos. No sé. Al principio como veis se complica un poquito la situación. Pero claro. Hay que farmear. Aunque nos debiliten. Perdemos dinero. Pero bueno. Es lo que toca. Si no es que es imposible avanzar más o menos bien. Ahí está. Y además con tener solo un ataque. Ahí está. Mira. Los temos estos son facilitos. ¿Y esto qué es? Vale. Creo que no. Porque esto es como una especie de combate doble. Que deberíamos de hacer aquí. Pero claro. No estamos capacitados para ello todavía. Entonces pues obviamente. Nos pintaría la cara. Vamos allá. Perfecto. Ahí lo tenemos. Vamos a cambiar a este. Que realmente los ataques son todos los mismos. Pues. Más o menos facilito. ¿No? Vale. Cambiamos. Ponemos este que suba al 4. Y si eso nos dejamos perder. Y ya estaría. Y ya pues. Ya nos enfrentamos. Ya lo que viene siendo pues el. El líder. Bueno el líder. El combate contra. Contra Aura. O como se llama aquí la chica. Vamos allá. Es que está también como en esquina. Es súper raro todo. Y cuesta incluso más. Vale. Yo creo que ya vamos bien de nivel. Ahora necesito perder. Vale. Al próximo ya sí que pierdo. ¿No? Vale. Garen. Este creo que no lo teníamos. Pero es que claro. Como lo he dicho. Como se lo llevan esos ataques. Creo que solo se pueden aprender esos. Claro. Es diferente. Vale. Tenemos que buscar otra vez. Para hacer el evento. Aquí. Objetos por el camino. Hay zonas por las cuales. Como veis. Hay como una pantalla. La cual no nos deja avanzar. Pero bueno. Vamos a seguir. Pues no sé si se me ha bugueado de verdad. No lo sé. Porque. No nos deja continuar por. Por algunas zonas. Vale. Por aquí. Por aquí con una pantalla. Es decir. Como está la para invisible. Que no nos deja avanzar. Y eso que el juego. Es bastante bueno. Buah. Que se escuchan cosas raras. En la canción. Vale. Por aquí arriba. No nos deja continuar. Es que. Realmente. A donde hemos entrado. Es que no tiene nada que ver. Con el evento de. Que hemos tenido al principio. Pero absolutamente nada que ver. Aquí hay más objetos. Porque era como una especie que. Que veíamos. Lo que viene siendo ahí. Como el cielo. El universo. Era más oscuro. Y esto. No tiene nada que ver. Con lo que hemos visto antes. Y por aquí. Como veis. Ya hay como una pantalla. Otra vez. La cual no nos deja avanzar. Porque yo creo que. Sinceramente. Pero claro. Como vamos a ganar. Si es imposible. Es imposible. Y como se sale de aquí. Es imposible ganar. Vamos a atrapar otro. Pokémon de estos. Y. Y vamos a hacer este combate doble. A ver que tal. Vamos a hacer este combate doble. Vale. Y os toca ese. Vale. Bueno. No está en un nivel muy alto. Así que bien. Creo yo. Vale. Bien. Lo debilitamos. Perfecto. Hacemos el crítico. Bien. Pues. Victoria. Vale. Genial. Vale. A lo mejor. Ah mira. Pues nos han echado ya. A lo mejor. Ya sí que nos dejan continuar. Por algún lado. No. Por aquí todavía no. Ah mira. Nos dejan continuar por la izquierda. Vale. Por la ruta número uno. Bueno. Pues al parecer. Lo de antes. No. No era ningún bug. Vale. Perfecto. Vale. Pues habría que echar ese combate doble. Era lo que querían. Que hiciéramos. Y ya está. Vale. Genial. Menos mal que da bastante experiencia. Me recuerda esto mucho a la zona de bosque petalia. No sé vosotros. Vamos a intentar avanzar lo máximo posible. Holding March. Y es que. Como veis el mapeado. Es súper raro. Que eso es lo que yo digo. Uf. Esto es que demasiado raro. Vale. Más o menos. Tenemos un ataque. Pero más o menos. Creo que he aprendido algo más. Más o menos quita suficiente vida. Mira aquí hay un Galio. Que yo me quedo igual que estaba la verdad. Pero bueno. Son campeones del LoL. O antiguos campeones del LoL. A lo mejor ahora ni existen esta gente ya. Así que bueno. Pues yo lo voy a ir dejando por aquí. La verdad. Es un juego raro. Pero bastante curioso. Que bueno. Pues hay que pillarle un pelín el truquillo. Así que nada chavales. Pues dejarles si me gusta. Suscribiros si no estáis suscritos. Y nada. Pues un saludo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.